¿Cómo se llama el perfume de tu piel? ¿Cómo acariciar tu pelo cuando te vas? Y es que necesito más tiempo a tu lado ¿A qué se compara el sabor de tus besos y tu estilo y de tu mirada? Llegas a revolucionar lo que hay más tranquilo en mí Mirarte y quererte decir que eres todo para mí Hoy me muero de ganas por seguirte allá donde vayas De ganas yo me muero por volver a verte de nuevo Sé que esto pasaría Que otra vez pasaría No puedo ni creerme que me vuelva tan loca al verte Aunque sí sé que creo que lo mismo piensa tu mente No digas que es mentira Que esto es una mentira Solo existen ganas Sé que si nos acercamos encontraré Ese perfume que añoro bajo tu piel Los besos que nos demos Se comerán las palabras del ayer Hoy me muero de ganas por seguirte allá donde vayas De ganas yo me muero por volver a verte de nuevo Sé que esto pasaría Sé que esto pasaría Que otra vez pasaría No puedo ni creerme que me vuelva tan loca al verte Aunque sí sé que creo que lo mismo piensa tu mente No digas que es mentira Qué bonito, por favor Que esto es una mentira Solo existen ganas Muchas gracias